Damas y caballeros, sean todos bienvenidos al evento, el programa del evento urbano en México. Damos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Unitarios, licenciado Andrés Manuel López Obrador y autoridades de Nueva Cortana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reiteramos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Unitarios, licenciado Andrés Manuel López Obrador y autoridades de Nueva Cortana. Gracias. 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 Pues obviamente. Como una Rock star. Hace mucho calor. Pero aqui estamos. Aqui en el Cañón. Y vamos a cambiar la imagen. para ya escuchar el discurso del presidente. ¡Usted está a laborar, usted está a laborar, usted está a laborar! ¡Usted está a laborar, usted está a laborar! ¡Usted está a laborar, usted está a laborar, usted está a laborar! ¡Usted está a laborar, usted está a laborar! al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Damos y caballeros, levantan a orden de ocupar su lugar. ¡No es justinario, no es justinario, no es justinario, no es justinario! Preside este evento, Programa de Mejoramiento Urbano Mi México-Late, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por su mismo, damos la bienvenida a autoridades del presidio. Está con nosotros el licenciado Carlos Mendoza Davies, Gobernador de Baja California. Juan Manuel Melia Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Armando Rosales García, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Blanca Jiménez Cisnero, Directora General de la Comisión Nacional del Agua. Jesús Armida Castro Guzmán, Presidenta Municipal de los Estados. Jesús Lucía Translina, Senadora de la República. Ricardo Velázquez Mesa, Senador de la República. También nos acompaña Vanessa Stoyer-Lindowski, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la CEDATU. Agradecemos también la presencia de Rosicela Gutiérrez Noriega, Beneficiaria de Firma de Escrituras del Instituto Nacional de Suelos Sustentables. A María de Jesús Hernández Banderos, Beneficiaria de Tarjeta de la Comisión Nacional de Vivienda. A Presiliano López Espinal, Beneficiario de Tarjeta de la Comisión Nacional de Vivienda. Asimismo, saludamos a las autoridades federales, estatales y municipales, sociedad civil, así como representantes de los medios de comunicación. Todos ustedes sean bienvenidos. A continuación hace uso de la palabra el licenciado Carlos Mendoza Davies, gobernador de Baja California Sur. Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, bienvenido sea a Baja California Sur y bienvenido sea al municipio de Los Cabos. Yo quisiera pedirles, señores y señores, respeto al señor Presidente. Es un evento para el señor Presidente y tiene que tener el respeto de todos. Las diferencias de nosotros las lavamos en casa, pero no con el señor Presidente de la República. Quiero dar la bienvenida, señor Presidente, a nuestra alcaldesa de Los Cabos, al señor Secretario de Desarrollo Urbano, a la señora y señor senador, a la senadora Lupita Sandaña, que por ahí debe de encontrarse, y por supuesto, a quienes habrán de ser beneficiarios ahora de los programas que aquí inician. Es para mí, señoras y señores, un alto honor atestiguar el lanzamiento de un programa federal que reviste la mayor de las importancias, el programa de mejoramiento urbano de zonas turísticas. Celebro el arranque de este programa porque coincide plenamente con la visión de nuestro modelo de desarrollo basado en el turismo. Para nosotros, el turismo es nuestra mejor posibilidad de trascender al bienestar. Es una fuente de crecimiento económico, de empleo formal, de buenos salarios, de menor pobreza, nuestra alternativa para vivir mejor. Aquí, señor Presidente, lo sabemos bien. De esta actividad turística depende 73 mil familias subcalifornianas. Ellas reciben los salarios en promedio más altos del país, casi la mitad más que en el resto. Un alto porcentaje de estos trabajadores conocen bien de nuestra entidad y son nuestros promotores. El turismo en subcalifornia, señor, se basa en nuestras bellezas naturales, en nuestras costas, en nuestros mares, en nuestros contrastes geográficos y nos convierten, por decirlo así, en un paraíso. Pero tener un paraíso no basta para ser un destino de clase mundial. A la belleza natural hay que darle infraestructura, hay que darle inversión, hay que darle servicios, así como desarrollar una cultura de calidad, de la bienvenida y de la hospitalidad. El crecimiento acelerado del turismo, señor, como el del resto de las actividades económicas, genera desequilibrios de desarrollo ambientales y, por supuesto, los más importantes, humanos. Por ello, es que sociedad y gobierno en Baja California Sur hemos trazado la ruta para buscar que nuestro Estado sea un destino sustentable, pero también incluyente. Concedimos a la potente industria turística como una locomotora para el desarrollo, pero se trataba, sin embargo, de una locomotora para las actividades económicas del Estado. Decidimos, pues, aprovechar toda la capacidad de arrastre y quiero decirles, amigas y amigos, que sí la tienen. Fíjense, en nuestro Estado la derrama turística por concepto de hospedaje supera los 30 mil millones de pesos al año. Recibimos 3.6 millones de turistas. De estos, cerca de 2 mil turistas. Ahora bien, les pido su atención. No obstante, los aumentadores datos, ocurría que nada de lo que se consumía en los hoteles se producía aquí. Y eso lo hemos cambiado. Hoy, más de 200 productos, más de 150 empresas de productores locales suministran a la actividad en Baja California Sur. señor presidente, queremos inspecciones que generen empleos y permitan que cada día nos visiten más turistas. Sí, pero al mismo tiempo nos preocupamos y ocupamos en la protección de nuestro patrimonio ambiental. Queremos más hoteles, queremos brindar más servicios, pero no a cualquier costo. No vamos a permitir que se dilapinen nuestros recursos naturales en afán de inversiones. La clave es que no queremos solamente crecimiento, queremos desarrollo y bienestar. Estamos convencidos de que nuestros hijos y que nuestros nietos merecen tanto como nosotros disfrutar de nuestras playas, de nuestro desierto, de un mar limpio y de agua y de aire puro. Señor presidente, aquí en Baja California Sur podemos tener desacuerdos, pero en la protección al patrimonio ambiental no tenemos ninguno. señor presidente, estamos conscientes que nos falta mucho por hacer, que hemos trabajado por disminuir las brechas entre los que más ganan y los que menos tienen. no podemos contar con centros turísticos de primera y con comunidades de segunda o de tercera. No lo queremos y no lo aceptamos. A la California Sur tiene la tasa de crecimiento demográfico más alta del país, el doble que el país y si tomamos solo a Los Cabos tres veces el municipio de Los Cabos. Cada año nuestra población crece más o menos en 30 mil habitantes. Pero quiero decirle que eso no nos espanta ni nos atemoriza. Somos una sociedad de bienvenida, de brazos abiertos. Recibimos bien a los demás. Nos sentimos orgullosos que haya mexicanos que nos eligen como su hogar y se conviertan en subcalifornianos. Pero el crecimiento económico y demográfico acelerado impone un gran reto. Una mayor capacidad de ofrecer condiciones de vida de cada todos. Más educación, más seguridad, más salud, más vivienda, más agua, más servicios públicos. Tenemos que reconocer que a pesar de los esfuerzos no hemos podido todavía resolver como hubiéramos querido. Y eso no es correcto ni tampoco es justo. Por esta razón, señor presidente, aplaudimos el programa que hoy inicia y agradecemos que se haya escogido a nuestro principal destino para iniciarlo. No podemos ni debemos resignarnos a que convivan dos realidades distintas. La de lujo por la pobreza. La de la tujanza por la de la necesidad. Aquellos que vienen y gastan mucho con aquellos que se quedan y reciben poco. El concreto hidráulico con la calle de tierra, las albercas con las pipas de agua para vivir. Cuenta con nosotros, señor presidente. Estamos con usted y prestos para trabajar juntos. Sepa que aquí va a encontrar siempre, siempre, consideración, respeto, colaboración, respaldo, aprecio y gratitud. Le pedimos su apoyo para cumplir el sueño de que sea el turismo la palabra en la palanca que nos traiga bienestar. Les pido su atención, por favor, viene un tema muy importante para ustedes y para el señor presidente. Apelamos, señor, a su gran sensibilidad. Resolvamos el problema de lo que más valoramos que incluso queremos más que al oro por su escasez, el agua. Ayudemos a terminar con la sed en Sudcalifornia y en Los Cabos. Se trata de una decisión impostergable. Al igual que le pedimos su ayuda en la conservación del patrimonio nacional, del patrimonio ambiental y le solicitamos que la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, a quienes reiteramos nuestra gratitud, respeto y reconocimiento, se mantengan entre nosotros para conservar la tranquilidad que hemos alcanzado después de atravesar por meses a ciegos. y sobre todo, señor Presidente, para concluir, le agradecemos profunda, sinceramente, que la mano solidaria del gobierno federal llegue a aliviar la desigualdad. sociedad, Estado y municipios, pondremos de nuestra parte lo disponible para enfrentar juntos el reto. Estoy convencido, juntos podemos más, mucho más, juntos valemos más, mucho más. Muchas gracias, señor Presidente, bienvenido. A continuación, tenemos la presentación del video del programa de mejoramiento urbano Mi México Latte. La transformación del país requiere de un desarrollo territorial ordenado, eficiente y sustentable. Y el bienestar de las familias se debe construir desde el territorio. En el gobierno de México nuestra prioridad es revertir las desigualdades económicas, sociales y territoriales para que los barrios, las comunidades y las ciudades vuelvan a la tierra. Para lograrlo, la Secretaría del Desarrollo Agrario Territorial Urbano, CEDATU, impulsa el programa de mejoramiento urbano Mi México Latte. En la primera etapa, la CEDATU atiende tanto a ciudades de la frontera norte como a otras de vocación jurídica con un presupuesto de 8 mil millones de pesos durante 2019. El programa de mejoramiento urbano Mi México Latte comienza en los estados de Sonora, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Baja California, Vipas, Quintana Roo y Baja California Sur, garantizando infraestructura urbana y espacios públicos de calidad, vivienda adecuada y bien ubicada, certeza jurídica de la tierra y del patrimonio familiar. Los proyectos de mejoramiento urbano tienen altos estándares de calidad técnica en la ejecución de las obras. La CEDATU y el Instituto Politécnico Nacional realizaron estudios de campo en 537 colonias de alta marginación de la tierra. Gracias. ...ha despertado. Es momento de que el Estado mexicano también despierte y que dé respuesta a las demandas de la población más vulnerable. Debemos hacer un alto y reconocer que la débil y en algunos casos ausente planeación urbana ha generado ciudades injustas y segregadas. El modelo de desarrollo, en muchos casos, ha tenido como principal motivación la generación de riqueza para unos pocos. Esto se traduce en que existan grandes desigualdades en nuestras ciudades. Los Cabos es un ejemplo de ello. Existe la ciudad de los turistas, una ciudad paradisiaca y por otro lado la ciudad de los trabajadores. En una de esas ciudades las personas tienen acceso a las playas, equipamiento, cuentan con seguridad, servicios y con una movilidad eficiente. Sin embargo, existe otra realidad en la ciudad de los trabajadores. Un cabello puede recorrer kilómetros sin encontrar acceso público a la playa, servicios o espacios de calidad. Como Estado, tenemos la obligación de hacer ciudades más humanas y equitativas, con espacios de calidad, servicios para todos y todas. Es por ello que desde la transición a Secretaría de Desarrollo Agarrario, Territorial y Urbano, comenzamos a diseñar un programa que pueda revertir estas desigualdades en el territorio, en beneficio de la población históricamente olvidada. Me siento muy satisfecho que el día de hoy presentamos a nivel nacional el programa de mejoramiento urbano, una de las estrategias prioritarias de esta Administración. Quiero agradecer y reconocer el apoyo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado a esta estrategia. Este es el resultado de un trabajo coordinado de todos. Quiero también agradecer tanto al equipo de la CEDAR, como a los equipos de la Comisión Nacional de Vivienda y del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Por medio de este programa, en este primer año, manejaremos la intervención en 15 ciudades mexicanas, 5 turísticas y 10 en la frontera norte, en zonas con altos índices de rezago urbano, a través de intervenciones en el espacio público, infraestructura básica, acciones de vivienda, lograremos que estos barrios vuelvan a latir, mejorando la calidad de vida de quienes ahí habitan. Este programa llega porque las políticas del modelo neoliberal de las últimas décadas fracasaron. La desigualdad que hoy tanto nos lastima se refleja en la falta de desarrollo y articulación del territorio. En Los Cabos, como en muchas ciudades del país, se decidió priorizar el desarrollo urbano de las zonas turísticas y de alto poder adquisitivo, dejando a lado a las colonias en las que viven las personas que hacen posible la experiencia del turista. Las ciudades crecieron sin garantizar que todas las personas pudieran vivir en zonas seguras, conectadas y articuladas. Otro ejemplo claro de esta desigualdad son las miles de viviendas que se construyeron en zonas periféricas de las ciudades. Estas viviendas se ubican a varios kilómetros de distancia de los centros de trabajo, sin contar con un transporte público de calidad. En otros casos, se encuentran en zonas de riesgo en las que nunca debió de haber existido vivienda. Como gobierno, tenemos la responsabilidad de no caer en las mismas prácticas. No podemos defraudar a la confianza de la ciudadanía y dejar pasar esta oportunidad. El programa de mejoramiento urbano le da voz a las familias y a las colonias que fueron olvidadas. Con esta estrategia buscamos cubrir la necesidad de aquellas zonas con alta marginación e inseguridad. Queremos garantizar el derecho a vivir dignamente en la ciudad sin importar la colonia en donde uno nació. A nivel nacional, solo este año, el programa de mejoramiento urbano tiene contemplado invertir 8 mil millones de pesos se realizarán acciones en dos grandes vertientes, vivienda y mejoramiento integral de barrios. En materia de vivienda, se contemplan intervenciones para mejorar, ampliar o sustituir las viviendas de familias que así lo requieran. En el mismo sentido, se realizarán acciones... ...completan calles enteras con redes de agua potable, áreas verdes, parques, unidades deportivas, centros culturales y educativos, así como clínicas de salud. Decidimos comenzar aquí, en el municipio de Los Cabos, porque es una viva imagen de lo que México le ofrece al mundo. Aquí, convive y se expresa mucha de nuestra riqueza natural y en especial la hospitalidad de su gente. Sin embargo, como sabemos, la experiencia del turista no es la misma que de los habitantes de esta ciudad. Con un profundo sentido de justicia social, es que nos concentramos especialmente en aquellas zonas de la ciudad que más lo necesitan. Con el apoyo del Gobierno del Estado y el municipio, del Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, del Instituto Politécnico Nacional, así como de la Universidad Autónoma de California Sur y de la Universidad Tijuana, se realizaron encuestas, visitas a las comunidades y mesas de trabajo con especialistas para definir precisamente todos los proyectos que se realizarán aquí, en Los Cabos. Aprovecho para agradecer al Gobernador y a la Alcaldesa, en quienes hemos encontrado apertura y disposición para trabajar en equipo, estamos seguros que nuestro esfuerzo tendrá mejores resultados trabajando los tres órdenes de gobierno. Gracias a esta coordinación, se identificaron dos polígonos en las zonas con mayor índice de maquinación en el municipio. Estas zonas están ubicadas al norte de este campo de béisbol, en los alrededores del aeropuerto. Para darnos una idea, en estos polígonos habitan alrededor de 50.000 habitantes, más o menos la quinta parte de la población del municipio, a quienes buscamos beneficiar directamente con el programa, mejorando la identidad e imagen de sus comunidades. Para el primer polígono, que incluye las colonias Las Palmas y Cabo Hierro, se contempla la construcción de una unidad médica de primer contacto, así como acciones de pavimentación, implementación de red de agua potable y drenaje sanitario. También la construcción de un parque infantil y el mejoramiento de una cancha deportiva en las colonias Las Palmas. Para el segundo polígono, se tienen contemplados proyectos en colonias como el Caribe, Lomas del Sol y Larunitas, donde se construirá una biblioteca, un parque infantil y se dotará de alumbrado público a las colonias como Caribe Bajo y Mesa Colorado. En esta colonia, con una inversión de 80 millones de pesos, se está definiendo un proyecto de una unidad deportiva, un centro cultural y una plaza pública en un predio que... En suma, se contemplan realizar más de 4 mil acciones con una bolsa de recursos superior a los 500 millones de pesos. Invertimos esta cantidad esperando que sea tomada como capital semilla, para que se desarrollen más proyectos por parte del municipio y del Estado y que de los propios empresarios de la zona puedan colaborar, buscando que se dignifique la vida de quienes habitan y trabajan en Los Cabos. Necesitamos entender que el entorno en el que se desarrolla un individuo en sus primeros años de vida es fundamental para asegurar el éxito. Este entorno forma comunidad en la que todas y todos somos parte. necesitamos aceptar que si no intervenimos en estos entornos, nuestra niñez carecerá de... la necesidad. específico? ¿Qué es la necesidad de los dos que se desarrollen? Los dos R ա� Cook y de los Armor y Arquitectónicos. Los desafíos para transformar nuestras ciudades son enormes, sin embargo, nos compromete y motiva la confianza que millones de mexicanos depositaron en nosotros para comenzar esta cuarta gran transformación del país. Necesitamos ser un gobierno que esté a la altura de las circunstancias, que no se enfoque en el diseño de políticas públicas reactivas y que, por el contrario, reconozca el bienestar de nuestras familias se construye desde el territorio. Por cada cuadra que recuperemos es una cuadra menos en la que el crimen pueda reclutar a nuestros jóvenes. Este es un combate frontal, barrio por barrio, calle por calle. Con este programa vamos a lograr que México vuelva a latir. Muchas gracias. A continuación se llevará a cabo la entrega simbólica de escrituras y tarjetas a beneficiarios del programa de mejoramiento urbano. Recibe Rosa Isela Gutiérrez Noriega, beneficiaria de firmas tarjetas de la Comisión Nacional de Vivienda. Recibe María de Jesús Hernández Blanderos, beneficiaria de tarjeta de la Comisión Nacional de Vivienda. Recibe Grisiliano López Espinal, beneficiario de tarjeta de la Comisión Nacional de Vivienda. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente como institucionante de los estados de la Comisión Nacional de Vivienda. Licenciado Andrés Manuel López Obroso. Amigas y amigos de los cabos de Baja California Sur, me da gusto estar de nuevo con ustedes en este municipio progresista y solidario, de verdad, porque aquí a los cabos han venido a buscarse la vida de muchos estados de la República. Y por eso los originarios de los cabos merecen nuestro reconocimiento por ser hospitalarios con nuestros compatriotas, paisanos, que vienen de Guerrero, de Oaxaca, de Oaxaca, de Sinaloa, de Veracruz y de todos los estados de la República. Tabasco también, mi tierra, mi agua. Y vengo a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos, que va a haber un cambio verdadero. Ya inició la transformación de la vida pública del país. Y vengo a decirles que no les voy a fallar, que no va a haber divorcio entre el pueblo y el gobierno. Que va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. También vengo a decirles que aún con todas las dificultades, con todos los problemas grandes, graves, vamos a salir adelante y vamos a sacar de la pobreza a nuestro pueblo y vamos a sacar adelante a nuestro querido México. ¿Por qué estoy optimista? Porque tenemos la fórmula. La manera de enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. ¿Cuál es esa fórmula? Acabar con la corrupción. Ese es el cáncer. Que se va a quitar de raíz. Porque México tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas, bellezas. Tiene un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Lo que hacía falta, ya se tiene ahora un buen gobierno. Si no hay corrupción, va a alcanzar el presupuesto. Ya se está viendo. Les voy a poner dos ejemplos. Llegamos hace tres meses y empezaron a informarme porque tengo una reunión todos los días desde las seis de la mañana con el Gabinete de Seguridad de lunes a viernes. Y en el informe venía lo que se robaban de combustibles. El famoso huachicol. ¿Saben cuánto se robaban? Con la complicidad de los de arriba. 800 pipas diarias. El año pasado, ese robo significó 65 mil millones de pesos. Dinero del pueblo que se fugaba, que se iba a unas cuantas manos. Porque si bien es cierto que mucha gente por necesidad tenía que llevar a cabo esta actividad ilegal, eran los que recogían de las tomas clandestinas 20, 40 litros de gasolina. Pero los mañosos, los de arriba, pipas, se robaban y se distribuían hasta en las gasolinerías de las ciudades. ¿Qué dijimos? Se acaba el huachicol. Ya no va a haber huachicol. Ni arriba, ni abajo. Saben que no fue fácil porque quisieron jugar a las vencidas. Y querían dejarnos sin gasolinas en la Ciudad de México. Y hubo mucho problema de abasto, pero la gente nos ayudó, nos apoyó, resistió. Tenían que hacer cola para cargar gasolina, tardaban hasta una hora, dos horas, iban a cargar en la madrugada. Pero la gente respaldó. La medida que tomamos, regularizamos ya el abasto, ahora ya no se roban esas 800 pipas diarias. Se siguen robando porque era un problema bien arraigado. Se roban 40. Si seguimos así, este año vamos a ahorrarnos 50 mil millones de pesos. ¿Y para qué va a ser ese dinero? Para el pueblo. Para el beneficio del pueblo. Otro ejemplo. Estaban acostumbrados los de mero arriba, los camajanes, machuchones, a no pagar impuestos. Pagan impuestos el pueblo raso, porque en cualquier mercancía va incluido un impuesto. Y pagan impuestos los comerciantes y los pequeños, medianos empresarios y los maestros, los profesionales y también los del sector del turismo. Pero hay un grupo que estaba acostumbrado a no pagar. Y cuando pagaba impuestos, se les devolvía. Cuando llegamos, ya había una resolución firmada por un ministro de la Suprema Corte para devolverle a los ex dueños de la empresa Modelo 35 mil millones de pesos de impuestos sobre la renta. Ahora, llegamos y como sabían, intuyeron, de que no se las iba yo a dejar pasar, ¿qué sucedió? Ya no pudieron firmar ese acuerdo y nos ahorramos los 35 mil millones de pesos. Por eso, tengan confianza que sí nos va a alcanzar el presupuesto. Lo único que debemos de tomar en consideración es de que son muchas las demandas y no se pueden resolver todos de la noche a la mañana. ¿Saben qué dijo el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero? Retomó una frase bíblica para enfrentar a la dictadura porfirista. Dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Hay problemas de todo. Porque el gobierno no estaba hecho para atender al pueblo. El gobierno era un facilitador del saqueo, del robo. Por eso, tenemos que tener paciencia. Vamos a resolver todas las demandas. Pero vamos a ir poco a poco para que en el sexenio podamos hablar de que sí hubo la cuarta transformación y que la justicia tardó, pero llevó a México. Ya empezamos. Ya les puedo decir a ustedes que todos los adultos mayores, como lo ofrecimos, como fue el compromiso, todos los adultos mayores ya están recibiendo el doble de los que recibían anteriormente. Aquí, en Baja California Sur, alrededor de 30.000 adultos mayores. Estaban 1.160 pesos hasta diciembre. Ahora son 2.550 pesos. Y ahora ya este apoyo también es para jubilados y pensionados del Issste y del Seguro. Ya es para todos. También ya empiezan a recibir apoyo personas con discapacidad. Sobre todo niñas, niños. Es muy satisfactorio, muy humano poder decir que todas las niñas, todos los niños con discapacidad de Baja California Sur van a tener su pensión. Igual, 2.550 pesos mensuales. También vamos a entregar becas. Ya estamos trabajando en eso. No es que se va a dejar sin apoyo a las estancias infantiles. No. Es que ahora va a cambiar. Se le va a entregar el apoyo a los padres, madres y padres de familia. Porque ya ninguna ayuda del gobierno, ningún apoyo, se va a entregar a intermediarios. Ya eso se acabó. No es de que yo soy de la organización Emiliano Zapata, soy de la organización Francisco Villa, o soy de la Antorcha Mundial, o soy de el partido X, Y, José y dame a mí el apoyo, yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, eso ya se acabó. Ahora es de la tesorería de la federación al beneficiario con su tarjeta. Aquí no hay ningún problema porque hay bancos y va el beneficiario y saca lo que le corresponde. Por eso se está haciendo el censo del bienestar para que llegue el apoyo directo. Porque cuando es a través de intermediarios o a través del mismo gobierno va bajando el dinero de oficina y cuando llega si es que llega ya es muy poco por los moches. Ahora va a ser completo sin piquete de ojo directamente al beneficiario. ¡Aplausos! 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 Esto lo aclaro para decir que todos los niños que necesiten estar en estancias infantiles van a tener apoyo. Y los que estudien en primaria, secundaria, también de familia de escasos recursos económicos, su beca 1.600 pesos cada dos meses. Los que estudian en el nivel medio superior, preparatoria, colegios de bachilleros. Aquí en Baja California Sur, nada más para nivel medio superior, son 21.822 alumnos en total. Todo el estado, colegios de bachilleros, escuelas técnicas, todos van a recibir también 1.600 pesos cada dos meses. Ahí es general. ¿Por qué en este nivel de escolaridad es a todos? Porque queremos que los jóvenes no abandonen la escuela. Y en este nivel de escolaridad es en el que dejan la escuela. Y coincide mucho que es desde luego la edad de la adolescencia. Y los jóvenes están expuestos a muchas tentaciones, a esa edad. Por eso queremos que el que está estudiando ya en la prepa se quede y la termine. Porque es mil veces mejor que estén estudiando que estén en la calle. Eso es por lo que se está apoyando con esta beca. Los que están en la universidad también de familias de escasos recursos económicos o van a ingresar su beca dos mil cuatrocientos pesos mensuales para los estudiantes de nivel universitario. Y a los jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen empleo, que les llamaban antes de manera ofensiva ninis, porque ni estudiaban ni trabajaban, pero no se hacía nada por ellos. Ahora todos los jóvenes desempleados, todos. No, es un programa para cincuenta, para cien, es un programa aquí en Baja California Sur para cerca de seis mil jóvenes que van a ser contratados y aprovecho porque este es un programa que lo tenemos que operar, manejar, conducir entre todos. si hay un maestro mecánico, un maestro electricista, un comerciante, hay una estilista, peluquera, que quiera tener un ayudante para enseñarle que sea de su familia o conocido, un joven de dieciocho a veintinueve años, pues se compromete a ser tutor de ese joven y ese joven va a estar de aprendiz y se le va a pagar para empezar tres mil seiscientos pesos mensuales para que vaya aprendiendo el oficio o que también que es muy importante tenga una ocupación y ese tutor vaya orientando al joven por el camino, por el sendero del bien, porque para eso es el tutor. Ya tenemos autorizados a nivel nacional cuarenta y cuatro mil millones de pesos para este programa. No va a quedar un joven sin trabajo, para que así los alejemos de tomar el camino de las conductas antisociales. No podemos seguirle dando la espalda a los jóvenes porque por eso entre otras cosas es que creció tanto la inseguridad y la violencia. Las cárceles están llenas de jóvenes, los que pierden la vida, los que son asesinados la mayoría jóvenes. Por eso tenemos que ir casa por casa incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. Y ese programa se va a aplicar aquí en Baja California Sur. También les digo que van a haber créditos para los que tienen pequeños negocios, los que se buscan la vida en la calle, los que tienen un pequeño taller que se dedican a las artesanías, tienen una pequeña tienda, tienen una taquería, se dedican a alguna actividad económica, van a tener oportunidad de recibir créditos a la palabra, les llamamos tandas para el bienestar. Les va a entregar primero un pequeño crédito, poquito porque es bendito. Nada más para empezar seis mil pesos, pero sin intereses y sin papeleo, sin que dejen las inquietudas de la casa, sin ninguna garantía. La garantía es la palabra, porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Van a recibir estos seis mil pesos, pasan tres meses, no abonan, pero al cuarto mes empiezan a abonar 500 pesos mensuales, terminan de pagar los seis mil y en automático diez mil, terminan de pagar los diez mil y en automático quince mil, terminan de pagar los quince mil y en automático veinte mil. Para reactivar la economía, desde abajo, todo esto en beneficio de nuestro pueblo. Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Por eso, aquí en Los Cabos se vino a anunciar este programa de desarrollo urbano para centros turísticos, que no solo se va a aplicar aquí, se va a aplicar también allá en Quintana Roo, se va a aplicar en Acapulco, se va a aplicar en Vallarta, se va a aplicar en Bahía de Banderas. ¿Por qué este programa de desarrollo urbano de Los Cabos? Porque ya no queremos que haya el contraste ofensivo de hoteles de gran turismo y colonias marginadas con pobreza, sin servicios de agua, de drenaje, sin nada. Ya no queremos eso. Nos importa mucho el turismo y hay que cuidarlo porque es una actividad que no solo genera riqueza sino que distribuye la riqueza porque en el turismo viven taxistas y viven trabajadores de hoteles y comerciantes y también muchos trabajadores de la construcción. El turismo es una actividad muy importante. Miren los dos estados que en los meses iniciales de este año 2019 están creciendo más sobre todo creando empleos formales. los dos estados que más están creciendo a nivel nacional Quintana Roo y Baja California Sur y los dos por el turismo. Ni modo que por otra actividad. ¿Por qué crece y por qué hay trabajo en Baja California Sur por el turismo? ¿Por qué crece y hay trabajo en Quintana Roo en Cancún en la Riviera Maya por el turismo? Entonces tenemos que cuidar esta actividad pero tiene que haber justicia no es posible que haya contrastes no queremos paraísos turísticos con colonias marginadas por eso se va a apoyar para que las colonias de aquí de los cabos tengan primero su escritura si no está regularizada la tierra la tenencia de la tierra que se les entregue su escritura que también puedan mejorar las viviendas eso incluye este programa incluye también mejorar la infraestructura que haya servicios públicos es un programa integral que tiene a su cargo la secretaría de desarrollo urbano román meyer este joven arquitecto que es el encargado de este programa cuánto se va a invertir aquí en los cabos cerca de 600 millones de pesos para las colonias y además quiero informar a ustedes que ya autorizamos para que se ponga una planta para desalinizar el agua una planta desaladora que haya agua en los cabos vamos a invertir mil millones de pesos aquí está la directora general de la comisión del agua del gobierno federal blanca minera que es una experta en todo lo que tiene que ver con agua y le pedí que me acompañara para hacer este compromiso y nobleza obliga ahora me van a esperar los compañeros taxistas nada más quiero decirles porque voy a hablar sobre este asunto solo quiero decir que esta gestión la hizo el ciudadano gobernador de baja california sol carlos mendoza y ya que estoy en esto como dicen los jóvenes ya chule como estamos peleando vamos a reconciliarnos si se puede o no se puede pero vamos a solucionar los problemas con diálogo queremos la solución de los problemas si o no podemos dialogar bueno yo estoy seguro que se va a buscar una solución a la demanda de los taxistas miren porque va a ayudar el gobernador y porque yo voy a estar también pendiente como intermediario ¿de acuerdo? le tengo confianza al ciudadano gobernador carlos carlos mendoza ya saben que yo siempre digo lo que pienso mi pecho no es bodega y no y no se olviden que yo vengo de la oposición que cuando decían no es blanco no hermano no es blanco es negro fíjate es por aquí no 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 ese camino no lo quiero ese camino ya está muy brillado es un camino nuevo por eso tengan confianza vamos a llegar a un arreglo hace unos meses estuve en La Paz y estaban planteando que me definiera sobre lo de la mina ya llegó también la hora de la definición y les digo al pueblo de Baja California Sur no a la mina porque no porque tenemos que cuidar el paraíso no destruir el paraíso cuidar la naturaleza y si estoy hablando de que la gente vive del turismo tenemos que cuidar el medio ambiente y si estoy hablando de que vamos a abastecer de agua pues tenemos que cuidar el agua que hay en el subsuelo pero también me adelanto porque me van a reclamar ya saben como me tienen van a decir y por qué en el aeropuerto hubo consulta y por qué en la termoeléctrica hubo consulta y en la mina no es sencillo los aeropuertos lo iniciaron otros lo de la termoeléctrica y el gasoducto lo iniciaron también en el gobierno pasado esto me tocaría a mí iniciarlo y yo digo no y tengo la facultad en el caso de los maestros decirles que estamos atendiendo ya su demanda vamos poco a poco por lo mismo ya cumplí con una parte le dije si ganamos se cancela la llamada reforma educativa y ya eso está en vía de resolverse ya envié una reforma a la constitución para cancelar la mal llamada reforma educativa y estoy haciendo el compromiso con trabajadores de la educación con trabajadores de salud para regularizarlos regularizarlos lo mismo vamos a ir poco a poco pero se va a basificar a los trabajadores de la educación y de la salud no puedo hacerlo de la noche a la mañana pero lo voy a hacer en el sexenio eso ya que les quede muy claro vamos a empezar por los que tienen más antigüedad nada de recomendado de influyentismo o yo tengo buenas palancas eso ya también ya se acabó es el que tenga más tiempo que ha sido contratado por honorario o eventual por contrato y que lleva años así vamos a empezar con los que tienen más antigüedad para irlo pacificando pero todos van a ser regularizados vamos también a resolver el problema de la salud porque necesitamos garantizar el derecho a la salud lo que hay ahora no es suficiente eso que llaman seguro popular lo cierto es que ni es seguro ni es popular porque en los centros de salud no hay medicinas en los hospitales no hay medicinas no hay médicos y lo mismo hay miles de trabajadores eventuales o por honorario vamos a poner orden se va a regularizar toda la situación de la salud y vamos a integrar todo el sistema de salud pública el propósito es que logremos que haya un sistema de salud eficiente con atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población y volvemos a lo mismo saben por qué lo podemos lograr porque no se necesita dinero adicional si acaso una cantidad extra no se necesita mucho lo que se requiere es acabar con la corrupción saben cuánto se compra de medicina cuánto es el presupuesto del gobierno para la compra de la medicina cuatro mil millones de dólares al año y en los centros de salud no hay ni un mejorante porque se roban hasta el dinero de la medicina mejor dicho se lo robaban porque ya se acabó y se va a terminar la corrupción me canso ganso podría yo seguir hablando pero yo voy a regresar hago el compromiso que en tres cuatro meses estoy de nuevo aquí con ustedes para evaluar para ir viendo cómo vamos avanzando para que de esta manera entre todos llevemos a cabo la transformación de México por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros nuestros hijos nuestros nietos las nuevas generaciones que viva el pueblo de los cabos que viva Baja California Sur viva México viva México viva México solicitamos a todos los presentes ponerse de pie así mismo les pido que quienes traigan la chucha os un pleno favor de Néstor Uribe para que todos juntos entonemos las notas de nuestro himno nacional mexicano y y latino y ¡Gracias! 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 Y habrá que ver entonces qué es lo que va a pasar ahora con las empresas mineras que tienen sus oficinas aquí en Baja California Sur. Por lo pronto, ya es un hecho confirmado, la negativa del presidente Andrés Emanuel López Obrador de que la minería no va a operar en nuestro estado. Una excelente noticia sin duda. Además, evidentemente está la cuestión del agua, donde se anunció una inversión de mil millones de pesos para el octavo construir así la planta desoladora que tanto que tanto se había propuesto por cuestiones políticas. Hoy el presidente dice, sí, van mil millones de pesos para esta planta. Hay que estar entiendos de La Paz porque también, en una información que yo no tenía a la mano, el presidente de la República llegó a La Paz en un vuelo de intervía, se parece. Hoy se reunió con la dejal de Rubén Muñoz, que también le planteó la necesidad de hacer algo por la cuestión del agua. Habrá que esperar entonces el tiempo para ver qué es lo que se planteó, qué es lo que se dijo y esperar las noticias de la presidencia municipal de La Paz. Gracias, un abrazo a todos, un abrazo a California Sur, no a la mina, más inversión de agua, excelente noticia para estos estados. Pásenla bien, conmigo en el aire, Antonio Ceja, les desea un excelente domingo, hasta pronto.